La revista especializada Lonely Planet recomienda a la ciudad de La Paz, Bolivia, como cuarto mejor destino en ranking mundial, así lo afirma la directora de turismo, Mónica Chacón, dependiente del Ministerio de Culturas y Turismo. La Paz está entre los 10 destinos más recomendados por Lonely Planet, que es una guía mundial para el turista independiente. En una edición especial, la revista especializada compila un listado con los 10 mejores destinos calidad-precio a donde viajar en 2018. Tallín, la capital de Estonia, encabeza la lista, seguida de Lanzarote en la ciudad de Islas Canarias, España, y Arizona en Estados Unidos. La Paz, Bolivia, ocupa el cuarto lugar. La Paz está entre los destinos preferidos, digamos el top 10 de los destinos preferidos en cuanto a calidad y precio. Ese es el factor, calidad y precio. Desde el 2010, Bolivia tiene un nuevo mapeo turístico donde participan las diferentes instancias gubernamentales, desde el gobierno del Estado, los gobiernos departamentales y las alcaldías municipales, además de la población en general. Los esfuerzos que se hacen desde los diferentes niveles del Estado, desde el nivel central del Estado, con todo el tema de infraestructura pública, infraestructura caminera, accesos, mejora de los accesos, que es un factor indispensable para el desarrollo turístico. En ese contexto, Bolivia se potencia en el desarrollo turístico en destinos como Salar de Uyuni, el lago Titicaca, Madidipampas, las misiones jesuíticas y la Reserva de Torotoro. Asimismo, apoya el turismo comunitario que poco a poco surge en las áreas rurales. También Bolivia fue elegida como Mejor Destino Cultural de América del Sur 2017 por World Travel Awards, considerada mundialmente como los premios Oscar del Turismo. La Reserva de Torotoro